pero eso también en su momento, pero bueno, la cuestión básicamente es que, bueno, estamos en esa situación ahora, la economía es un factor importante y muchos artistas, muchas personas del Gremio de las Artes se han visto afectadas, ha habido unas ayudas del Estado, ayer justo estaba revisando, el Estado colombiano estaba revisando los listados de ayudas que se dieron por parte de la gobernación del Valle del Cauca, las descargué incluso, es un documento público, me metí porque estaba preparando la charla de hoy, esa charla de miércoles, que no fuera tan de miércoles, sino con algunas cosas, algo vi que se repartieron, no tengo las cifras exactas ahora, hubo una ayuda, una ayuda, diría simbólica, simbólica, porque pues se entregaron unas cuotas, creo que fueron tres cuotas de 160 mil pesos a personas de la cultura en esta región, en el departamento del Valle del Cauca, me imagino que esto fue, creo que a nivel nacional, leí algunas de los listados, no todos obviamente, no todas las personas, leí sobre todo Cali, hola Dianita de Ana Bolaños que llega por aquí, buenas noches, gracias por estar aquí en la charla de miércoles, y hubo unas ayudas, pues unas ayudas diría simbólicas, porque fueron 160 mil pesos colombianos, que a la sazón, si mal no estoy, bueno, y pagamos la precio de dólar hoy, ¿sí? 160 mil pesos colombianos, se los voy a decir a precio de dólar hoy, a ver si lo alcanzo a ser aquí, por aquí está Vasqui saludando, Vasqui, buenas noches, ¿cómo está? Sí, Vasqui es el gato de la casa, ¿sí? Muy querido, siempre me acompaña en clases y demás, 160 dólares son 500, 160, perdón, hice mal, 160 dólares, eran 160 mil pesos, 160 mil pesos colombianos son 46 dólares, ¿ya? Buenas noches, Diana, por acá otra vez, ¿cómo estás? 160 mil pesos, 46 dólares, un poco para que ustedes se den la idea, que después, el salario mínimo en Colombia creo que es un poquito más alto, estaba en 800, bueno, sin cindas, y las otras cosas que les ponen, 830 mil pesos, 840 mil pesos, si mal no estoy, voy a hacer una cuenta aquí rápida, bueno, 850 mil pesos, 244 dólares, o sea, que era más o menos como una quinta parte del salario mínimo en Colombia, que pues no alcanza para nada, realmente, el salario mínimo, entonces, pues, es una ayuda muy simbólica, seguramente muy agradecida por las personas que lo recibieron, me sorprendió ver nombres muy, muy, muy cercanos, muy cercanos, personas del medio de las artes plásticas, o personas que he conocido en esta lista, sí, obviamente no vamos a nombrar a nadie ahí, ni nada, pero me sorprendió, pues, porque un poco nos muestra que la situación de afectación económica, pues, nos toca a todos, ¿no? nos ha tocado a todos de una u otra manera, no estaba yo en la lista, o sea, Vanessa tampoco estaba en la lista, tal vez eso, un poco también por eso busqué, porque dije, no hayas que me hayan metido a mí, y que de pronto hayan cobrado alguna ayuda a mi nombre, ¿sí? Como los muertos votan, sí, pues, de pronto termina uno ahí en alguna de esas listas de beneficiarios, y pues, sin darse cuenta ni nada, y pues, no, yo no estaba ahí en esa lista, Vanessa tampoco, no lo hemos necesitado, por fortuna, no lo hemos necesitado, es una cosa muy afortunada y que debemos agradecer a la vida, pero bueno, ese factor económico es importante. Quiero hablar un poco de todo esto porque, si bien la situación actual, digamos, se agrava mucho, esto no es nuevo, esto tiene unos antecedentes que incluso ahora que estaba revisando algunas cosas de lo que voy a hablar hoy cumplen, más o menos, van a cumplir 40 años, o sea, esto tiene un poquito menos, perdón, de lo que yo tengo de vida, ¿sí? Ya hace 40 años, esto es, bueno, no que hace 40 años decían, no, vamos a tener una pandemia, entonces pongamos la economía así para que esto les den la jeta con la pandemia, no, pero sí, digamos, hay una situación de la economía política global que se empieza a gestar hace 40 años y que, en cierta medida, digamos, se decanta hoy, se pone más densa hoy con la pandemia. Sí, esa situación tiene dos protagonistas, pero no creo que sean los protagonistas únicos, o sea, esto es como los chachos de la película, ¿sí? O sea, el protagonista, además son masculinos, femeninos, ¿no? Es una película, muy película, ¿no? Un protagonista masculino, un vaquero americano, además, ¿sí? Con una dama inglesa, o sea, mejor dicho, o sea, película, 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 ¿ya? Se podría hacer incluso una serie, de estas series de Netflix, el viernes voy a recomendar algunas series de Netflix y voy a criticar de pronto otras, el viernes aquí en la charla, he estado viendo algunas series y me gustaría comentarlas, pero hoy no las voy a comentar, pero esto parece una serie, o está para una serie de Netflix, ¿sí? El chacho de la película, el vaquero de Hollywood, que además fue actor de cine, de películas de vaqueros, de vaqueros aparentemente no muy buenas ni muy bien comentadas en su época, aparentemente, pero sí un señor muy famoso, se llamó Ronald Reagan. Ronald Reagan, que fue dos veces presidente de los Estados Unidos, que hace justo 40 años estaba por posesionarse en su cargo, por ser investido como presidente ante el estupor del planeta, ¿no? No crean que eso fue fácil, porque pues obviamente uno, decir que un actor de Hollywood, además que no, como que no hacía hablar de su inteligencia, porque actores de Hollywood muy inteligentes y muy, muy, muy sesudos, muy, muy pensantes, muy, muy activos, y muy, no, este era más, no podría decir ni una cara bonita, porque era medio carepalo, por lo menos a mí no, no me parecía, pues de esos señores atractivos del cine, nada de eso, ¿no? Un actor, un actor pues alto, blanco, grande, pero pues no, no creo que a mí me inspirara en nada, no, nada, realmente no me parecía como nada, ni simpático, ni nada del señor, ¿sí? Yo tenía muy pocos años en aquella época, no obviamente, pues hace 40 años, no había yo que 12 años, pero más o menos yo tenía cierta conciencia, cierta, leve conciencia del mundo, y pues también me llamaba la atención de que este señor actor, ¿sí? Actor de Hollywood, pues estuviera de presidente, ¿no? Eso era muy, muy llamativo, ¿sí? Y la señora, la protagonista femenina, el rol femenino, una señora inglesa llamada Margaret Thatcher, ¿no? Dos figuras históricas, yo no he visto mucho de ellos, realmente, eso es como que se habla muy poco, me da la impresión, tampoco he visto mucha literatura, o muchos libros que comenten ese periodo histórico, que es decisivo y definitivo en lo que estamos viviendo hoy, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, habría un tercero ahí que no está en esta historia, ¿sí? O no sé qué tanto está en esa historia, habría que hacer un análisis un poco más profundo, un tal Carlos Wojtyla, llamado alias Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica. Esa es otra figura que habría que revisar desde la historia muy, muy, muy detenidamente, porque tuvo un papel interesantísimo en todos estos procesos políticos, económicos, sociales, culturales, y demás, además llega al poder Carlos Wojtyla, los cuentos rapidísimos, o sea, hay un Juan Pablo I, ese Juan Pablo I dura muy pocos días en el papado, si ahora no me acuerdo el nombre, era un papa italiano, fue el último papa italiano, además, en lo que va a ocurrir el papado, entre final del siglo XX y principios del siglo XXI, después de 400 años más o menos, de papas italianos, o sea, una hegemonía se corta con Carlos Wojtyla, y este papa, pues algunos teóricos del complot, Juan Pablo I, fallece de manera misteriosa, algunas personas dicen que fue asesinado, fue asesinado posiblemente por la mafia, incluso inserta en el Vaticano, porque él empezó a revisar las cuentas del Banco Vaticano, una de las entidades bancarias más poderosas del planeta hasta el día de hoy, y esto no fue como del agrado aparentemente de las mafias italianas y vaticanas, y pues fue el señor desaparecido rápidamente, y aparece pues esta figura de Carlos Wojtyla, un papa polaco, que pues va a tener un papado bastante extenso, va a estar más o menos creo que de 1981, 82, si mal no recuerdo, hasta el año 2005, ya casi 23, 24 años, de los cuales yo creo que de verdad estuvo consciente 20, ya los últimos tres años estaba muy mal de salud, pero bueno, yo cuento todo esto porque digamos, estas son como las figuras principales de lo que está pasando ahí, tras bambalinas hay una serie de personas, que no podría identificar, yo no las conozco, no sé sus nombres ni nada, pero que en cierta medida, hacen todo un juego político y económico, para hacer un cambio en la economía global, hacia algo que hoy, iba a decir conocemos, igual iba a decir desconocemos, porque la verdad no creo que conozcamos mucho, lo que es el neoliberalismo, el neoliberalismo, hace poco en alguna, spot de estos de Facebook, o aquí en YouTube, no sé dónde, hay una charla de Novank Chomsky, una charla reciente, si más no es una de Novank Chomsky, decía el neoliberalismo, sí, tiene tan poco de neo, como el liberalismo, y es una que, unos comentarios muy críticos, el neoliberalismo, yo no soy un experto en esos temas tampoco, me parece importante, que señalemos algunos puntos, hay algunos aspectos, que creo que ya los he tocado, en algunas otras de las charlas de miércoles, y que eso en definitiva, nos afectan a todos, o sea, porque un Estado, le está dando, a los de la cultura, una cifra irrisoria, para que ellos se sostengan, o se mantengan, si es que eso los puede sostener, o mantener, durante un proceso de pandemia, ¿por qué? Si en parte tiene que ver con esto del neoliberalismo, en parte, ¿no? ¿Por qué hablamos de economía naranja? ¿Por qué eso tiene que ver con el neoliberalismo? ¿Por qué hablamos de resistencia en el arte? Eso en parte tiene que ver con el neoliberalismo, ¿por qué hablamos de, no sé, de ferias de arte, por ejemplo? ¿Sí? Las ferias de arte son un producto del neoliberalismo, porque el narcotráfico, voy a decir una barbaridad, pero como estamos en charla de miércoles, puedo decir una barbaridad, ¿sí? La agroindustria del narcotráfico, porque es una agroindustria, ¿ya? O sea, tenemos que entender que es la vocación agrícola industrial colombiana, ya, pues en términos colombianos, una agroindustria nacional, ¿sí? ¿Por qué tiene ese auge después de la década de los ochenta? No es que antes no existiera, ¿no? El auge es después de la década de los ochenta, miren ustedes, tienes coincidencias, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Carlos Votila, Francis Fukuyama, que es uno de los ideólogos de todo esto, si no lo he nombrado, los Chicago Boys, que es una escuela de economía de Chicago, si mal no estoy, ¿sí? estoy sacando unos nombres que me llegan a la mente, ¿sí? Pero aparecen figuras también, no voy a decir que el Papa, pues, era amigo de él, no, pero hay algo, hay una relación había, una relación había, una relación no directa, ojo, ojo con eso, no estoy diciendo que es que el Papa era narcotraficante, no, no estoy diciendo eso, ¿ya? Tampoco lo estoy negando, pero no lo estoy diciendo, ¿ya? ¿Hay unos afectos entre el narcotráfico, entre Pablo Escobar y la Iglesia Católica? Sí, ¿ya? Y está comprobado históricamente con una declaración directa, de una de las figuras de la Iglesia Católica más importantes, del final del siglo XX, que fue el padre Rafael García Herreros, del Minuto de Dios, agradeciendo públicamente a Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más buscado del planeta en su época, ¿sí? Unas donaciones en unos terrenos que él recibió, el padre Rafael García Herreros. Y por ahí en una de las novelas del narcotráfico se habla de un pago que iba a ser el cartel de Cali, cuando cayeron ya los jefes de las mafias en Colombia, estuvieron presas, iban a pagar, tengo entendido por lo que recuerdo de lo que leía hace ya muchos años, una cifra exorbitante, algo así, 20 millones de dólares de la época para la venida del Papa Juan Pablo II a Colombia, creo que por segunda vez, era en 1986, la segunda vez iba a ser en los 90, porque cada vez que viene un Papa, ¿sí? Por consideración a su venida y demás, se le da un habeas corpus a los, o sea, una rebaja de penas a los presos, y ellos se habían calculado que si el Papa venía, se les hacía una rebaja de precios, y entonces, de precios, una rebaja de penas, perdón, y este, este, podían salir más rápido de la cárcel, incluso, seguramente no habían sido extraditados, fueron extraditados y todavía están en la cárcel, ¿no? O sea, pues, un calculito ahí, una platica que se iban a gastar, y aparentemente esto llegó a oídos del Papa, y el Papa creo que no aceptó, en ir a Colombia por segunda vez, porque pues estaba ese, la cosa de por medio, pero bueno, la cuestión básicamente es que, hay unos cambios ahí hace 40 años, que son fundamentales y fuertes, hay unos cambios, en la estructura global, ¿sí? En la estructura, del Estado, de la economía, de la vida, de todo, a nivel global, ¿qué tiene estas figuras importantes ahí? ¿Cuál sería el cambio fundamental? Cambio fundamental, yo tengo un libro de cabecera, que lo iba a sacar, y lo voy a poner por aquí encima de la mesa, porque no lo tengo, aquí de mano, lamentablemente, bueno, les cuento qué libro es, lo menciono muchísimo, porque este señor, este señor en muy poco tiempo, se la pilló completamente, fue un gran escritor, que me gustó muchísimo siempre, leía sus artículos, era columnista del espectador, incluso mi dolor con el espectador, es que no le dedicó, el mismo espacio, a su obituario, a ese señor, que el tiempo, pero también fue columnista del tiempo, antes de ser comienzo del espectador, el tiempo le dedicó casi que una página entera, a Jorge Shail, Jorge Shail, y, este, y, 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 y el espectador, como una columna, para mí fue dolorosísimo, yo que era pues, seguidor del del día del espectador de Colombia, encontrarme que, a la muerte de uno de sus más grandes, importantes columnistas, a mis ojos, no le dedicaran por lo menos, por lo menos, voy a decirlo así, la portada entera, a unos grandes pensadores, pienso yo, de la economía, sin ser yo experto en el tema, ¿no? O sea, estoy diciendo, barbaridad y media, es un libro que, él, él lo, lo comentó en sus columnas, el libro se llamó, el fin del, se llama el fin del estado, y, yo, cuando, Jorge Shail comentó, yo lo leía, lo leía sin entender mucho, la verdad, tenía el señor que me gustaba, cómo escribía el señor, las cosas que decía, y, 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 entonces yo pues, cada, cada vez que podía, y que me compraba el periódico, y lo encontraba en las columnas, pues, entonces yo leía a, a, a Jorge Shail, me parecía muy chévere el señor, ¿sí? Y, y, y bueno, este, y publica este libro, El fin del estado, ¿no? El fin del estado es básicamente, el título, y también es el, 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 como les digo, el, el, el centro de la reflexión del cambio, entre el liberalismo, y el neoliberalismo. Más que el fin del estado, hoy diría que es el fin del gobierno, ¿ya? O es la restricción del gobierno, eh, y, y eso se empezó a ver en todos los cambios que empezaron a darse en Colombia a partir de la década de los noventa, cuando llega precisamente el neoliberalismo como partido político con esta sangrienta elección presidencial de mil novecientos noventa al poder en Colombia, ¿ya? encabeza o encabezado ese neoliberalismo, ese nuevo liberalismo, que era neoliberal, casi que por obvias razones, por el doctor César Gaviria Trujillo, un joven de Pereira, que llega al poder después del asesinato del líder del nuevo liberalismo, que fue Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿no? Y, pues, hay que nombrarlo, hay que decir que Colombia tuvo una elección presidencial con cuatro candidatos presidenciales asesinados, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, me escapan dos, obviamente Pizarro, Carlos Pizarro, León Gómez, y el de la UPE también, antes de que, de la UPE tuvo dos candidatos y los dos a veces los asesinaron, pues, se me escapó el nombre, el señor mayor, de gafitas, gordito, blanquito, muy simpático, se me escapó el nombre ahora, pero bueno, la cuestión básicamente es que llega, ese neoliberalismo, en esa sangrienta, toma del poder, obviamente es el neoliberalismo, pues, favorecía intereses particulares y privados, tanto claros como oscuros, tanto de la parte de la parte de arriba de la mesa como por debajo de la mesa, y creo que mucho por debajo de la mesa, que es un poco lo que vemos hoy en los países, en general, con estos escándalos de Odebrecht, porque es que el neoliberalismo, un poco, y en ese fin del Estado, en ese fin del gobierno, lo que genera es el desplazar lo público a lo privado, ¿ya? y lo privado a lo público, ya me explico, lo público a lo privado es que, por ejemplo, todo lo que son comunicaciones, todo lo que son, comunicaciones, tanto telecomunicaciones, como vías, como obras de infraestructura y demás, que antes la asesía al Estado, el Estado tenía una cosa que se llamaba Secretaría de Obras Públicas, por ejemplo, las Secretarías de Obras Públicas eran empleados del Estado, con maquinaria del Estado, con ingenieros pagados por el Estado, que hacían carreteras o mantenían arregladas las carreteras, entonces uno sabía que uno pagaba un peaje, y ese peaje no era para los 50 kilómetros de carretera que se estaba ahí transitando, o los 60, 70 kilómetros de carretera que se estaba transitando, sino que ese peaje entraba a unas arcas del Estado, y ese peaje se repartía, no solamente en las vías principales, que eran muy precarias, aquí voy a hablar de un cambio de calidad en todo eso también, pero que también llegaban a las vías secundarias y terciarias, entonces, en aquella época mi familia tenía unos terrenitos pequeñitos, o sea, no más de dos hectáreas, que con mucho esfuerzo se había comprado en la casa, creo que estaban hasta pagando todavía en ese momento, en el Cauca, entonces, en Morales, Cauca, y pues nosotros llegábamos a Piendamó, y de Piendamó era carretera destapada hasta Morales, en aquella época, estamos hablando de los años 70, o sea, creo que de pronto alguno por ahí había nacido, de pronto alguno había nacido, ¿ya? y pues a veces, sobre todo después de épocas de lluvia, en la carretera destapada, en México le dicen terracería, o sea, de cascajo, de arena, de piedra, se deterioraba, y aparecían unos canales que siempre hace el agua, cuando se mueve por esta carretera, y los canales no son, pues, de la mejor manera posible, pero en un momento dado, cuando ya la Secretaría de Obras Públicas llegaba con sus maquinarias, con sus niveladoras, y con todas sus maquinarias, pues la carrera quedaba casi como si estuviera pavimentada perfecta, ¿sí? De Piendamó a Morales, ¿no? Sí, eso era como lo que nos veía, pues, que esto funcionaba más o menos bien, obviamente las carreteras eran muy pequeñas, no habían esas dobles calzadas, por ejemplo, que de pronto se ven hoy, en algunas vías, ¿sí? O sea, la parte, por ejemplo, la doble calzada, de Cali a Santander de Quilichao, bueno, de Cali no, de Villarrica a Santander de Quilichao, que es lo que cubre el peaje, ¿sí? Es que son sectores, ¿no? De Villarrica, Villarrica, que es una población del Cauca, del norte del Cauca, que ya hay un peaje, ¿sí? Allí arranca una doble calzada hasta Santander, ¿ya? Y sigue más o menos la vía, y creo que eso cubre más o menos hasta el peaje de Piendamonos, ¿verdad? De Tunía, más o menos, y no sé cómo funciona el asunto ahí, pero eso se construyó después de esa reforma al Estado, cuando desaparecen las Secretarías de Obras Públicas, y aparecen entonces las empresas privadas, haciendo la función del Estado y cobrando unos rendimientos por esa función del Estado, ¿ya? Lo mismo va a suceder con las telecomunicaciones, existía una cosa que se llamaba Telecom, ¿sí? Que era la empresa de teléfonos y telecomunicaciones de Colombia, ¿sí? Y ellas la desaparecen, siendo una empresa rentable, porque pues obviamente hay unos intereses extranjeros en manejar todo lo que son las telecomunicaciones colombianas, y eso se otorgan entonces unas concesiones a intereses extranjeros que van a hacer usufructo, ¿sí? Y a pagar algunos impuestos, no sé cuánto, no, no, no me voy a meter en eso ahora, sobre todo eso, igual con las petroleras, igual con todos, todos, bueno, las petroleras desde mucho antes, ¿no? Pero digamos que eso creo que fue el modelo de las petroleras que se aplicó, ¿sí? Ahora, hay unos cambios de calidad, sí, ¿sí? Si la empresa privada invierte y es más efectiva a veces, a veces en las obras públicas o en los servicios públicos, y eso hace que tengamos hoy, entre comillas, unos mejores servicios públicos, el problema es que los servicios públicos ya no son públicos, son privados, ¿sí? Algo va a suceder también con la educación pública, ¿sí? Y la educación pública más o menos se estanca después de 1990, ¿ya? Y se fortalece la educación privada, especialmente la educación superior, ¿ya? Entonces las universidades privadas crecen exponencialmente en cobertura, en programas y muchas cosas, porque obviamente a ellos les interesa tener cada vez más estudiantes y demás, porque eso viven, ¿ya? Y porque la demanda de educación superior en Colombia también crea, crece en ritmos exponenciales y la universidad privada no crece al mismo ritmo, ¿no? Incluso es obligada a crecer para aumentar cobertura, por lo menos en los últimos dos o tres mandatos presidenciales, si no es que antes también, ¿no? Hay un aumento de la cobertura de la educación pública, ¿sí? Por algunos ministros de educación especialmente, ¿sí? Porque obviamente la población crece exponencialmente, pero la educación no logra cubrir, la pública no logra cubrir ni en básica, ni en la primaria, ni en media, ni en superior, todo eso. Entonces aparecen todas estas, por ejemplo, les ha tocado de pronto estos colegios privados de los barrios, que eso no se veía antes, ¿ya? No es alguno de los privados ahí, algunos dicen que tiene muy buena calidad, otros no tanto, ¿ya? Esa necesidad de aumento de cobertura y una privatización de la educación que se ha venido optando paulatinamente. Todos esos fenómenos tienen que ver con neoliberalismo y con globalización. Todo eso está ahí conectado porque obviamente cambia la visión del Estado. Ya el Estado no provee los servicios, ya el Estado no asume los compromisos de educar, de comunicar, de la salud de su población, sino que le cede todo esto a terceros intereses privados que obviamente entran a estos negocios. Era muy chistoso, te lo voy a contar, si me parecía chistosísimo cuando, esto obviamente yo no lo entendí inmediatamente, un poco lo entendí con el libro de Jorge Scheil, se llama El fin del Estado. Jorge Scheil va a escribirlo por aquí en el chat. Jorge, como se llama Jorge, ¿sí? Y Scheil, como se dice en inglés, ¿sí? C-H-I-L-D. El fin del Estado, ¿sí? El fin del Estado. Yo ese libro casi no lo consigo. Yo salía a buscar a las librerías, me viví de aquí de Cali, y sabían que existía. ¿Y qué? ¿Quién? Eso no existe. Eso es el Betuste me decía. Yo tuve que ir hasta Bogotá, en un viajecillo que hice a Bogotá, por esos días, a visitar a un pariente, o a una pariente, bueno, y a ver museos y galerías, y me fui a buscarlo, lo conseguí en un almacén de cadena de Bogotá, que funcionaba solo en Bogotá, y creo que solo sigue funcionando en Bogotá, una caja de compensación, en Consubsidio, en Consubsidio la 26, que era un espacio maravilloso, creo que ya lo he contado también, que tenía un auditorio, que tenía música de cámara, que tenía librería, que tenía otros, como juegos infantiles, y cosas en la parte superior del centro comercial, y era muy bonito, después desmontaron todo eso, en la librería de Consubsidio, ahí, y eso que no lo fui a buscar, ya yo como que había desistido de la búsqueda, entonces me metí a ver la librería, no miento, sí, sí lo fui a buscar, y dije, voy a ir a buscar el libro de Consubsidio, y, oh, sorpresa, lo encontré, el libro, ya, me costó creo que cuatro mil pesos, tres mil pesos, que era una cifra un poco elevada, pero, pero, pero valía la pena, y valió la pena, porque la verdad es de mis libros favoritos, escrito y publicado en 1994, o sea, casi que en el momento, donde todas estas políticas se están implementando, hoy decirlo, 40 años después, 30 años después, 25 años después, 20 años después, pues hasta fácil es, porque pues uno, pues más o menos leyó cosas, y vivió cosas, y empieza uno como a comprender, con retardo, sí, todas esas cosas, ya, pero, pero verlo en el momento, y percibir los cambios, y todo lo demás, y atreverse a escribirlo, y a describir lo que estaba pasando, y cómo pasaba todo, wow, sí, por eso mis respetos con el señor Scheid, sí, porque me pareció, de los, de los pensadores importantes de su momento, o el que con otros, que de pronto después los hablamos, pero bueno, colombianos, y bueno, lo chistoso es, por ejemplo, el acuerdo de la, de la, de la quiebra en Cali, de las empresas municipales de Cali, decían, no, es que eso no es rentable, es que esas empresas del Estado, no son rentables, ¿cómo van a ser rentables? ¿Van a ser rentable un banco? ¿A qué se le ocurrió que un banco es rentable? Por favor, manejado por el Estado, nunca, una empresa municipal, de servicios públicos rentables, nunca, una empresa de telecomunicaciones, manejado por el Estado, nunca, eso no puede ser rentable, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? En Damos, o sea, te lo presentaban así, como, vamos a hacerle el jugado a los privados, les vamos a vender a los privados, para que se quiebren ellos, no hay que ir al Estado, así nos vendían, la privatización de esas empresas, y la gente creía, ¿sí? Ahí sí me hacía muy raro, yo tengo una plata, señor platudo, me voy a meter a comprar, no, no digamos una empresa, no, hay una tienda en esa esquina, allá en la esquina hay una tienda, una panadería, acaba de una panadería, ¿sí? Dice, no, mire, esta panadería se está quebrando, se está quebrando, porque es que esto no es rentable, cómprela, cómprela usted, y entonces usted compra la panadería, y se quiebra usted, yo pues que tengo la plata, para comprar la panadería, y va, están chéveres, sí, sí, no, yo voy a comprar la panadería, para quebrarme, claro, si no, y entonces la gente, ellos, no sé, compraban las empresas públicas, para quebrarse, ¿sí? lo que me acuerdo de Telecom, era que todo el mundo decía que Telecom, era una empresa rentable del Estado, que le daba dinero al Estado colombiano, era autosuficiente, y que podía proyectarse más, y que estaba en esa expansión, y así como Telecomunicaciones, y lo que me acuerdo de Telecom, porque yo era usuario de Telecom en Popayán, porque Telecom que quedaba ahí en la esquina, todavía incluso, el transporte público, Popayán tiene la letrerita Telecom, y uno le pregunta, ¿usted pasa por Telecom? y dicen, sí, yo paso por Telecom, o sea, es un referente urbano, ¿sí? En Cali no tanto, en Popayán si uno dice Telecom, déjenme en la esquina de Telecom, y lo dejan ahí en la esquina, ya no queda Telecom hace 20 años, o más, ¿sí? y yo era usuario, porque yo tenía veces que comunicarme con mi familia en Cali, o cuando tuve el programa de radio, por ejemplo, hace muchos años, a veces emití, desde la cabina de Telecom Popayán, que cuando uno podía bajar hasta Cali a hacer el programa, pues llamaba a la emisora y hacer el programa de la cabina de Telecom Popayán, imagínense ustedes las vicisitudes y las locuras que a veces hay que hacer en la vida, pero bueno, la cuestión básicamente es que ese Telecom, me acuerdo que lo militarizaron, ¿sí? que había gente del ejército y habían colocado vallas alrededor, me acuerdo, yo no tengo fotos de eso, no sé si bien tengo fotos de eso, pero la cuestión básicamente es que todo eso, digamos, movió, movió estas estructuras y hizo un cambio, y esto obviamente afectó a las artes, ¿ya? Afectó de muchísimas maneras a las artes, ¿ya? Un poco por eso hoy estamos en una situación, disculpen, lo voy a decir, cada vez más precaria y más paupérrima en el campo de las artes y de la cultura a nivel nacional, ¿ya? Porque obviamente todas estas economías, estos cambios económicos, afectan definitivamente. no es que antes fuera mejor, aunque voy a decir que sí, para mí era mucho más interesante, era mucho más dinámico el sector, era mucho más alegre incluso, era mucho más contestatario, era mucho más de posición, el sector de las artes en general y de la cultura en Colombia antes, hoy es un sector muy sumiso, un sector muy sometido, precisamente porque está casi que condenado por él mismo además, porque no le va a echar la culpa a los gobiernos, ¿ya? Esto no es que el gobierno de fulano de tal, no, 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 eso es uno mismo, uno decide, uno decide hasta con el voto, ¿no? Uno ve gente de las artes votando por el que lo va a sangrar, o lo ve haciendo, haciéndole la corte, o haciéndole la fila al que los va a sangrar, ¿ya? No sé, en esto ya lo dije públicamente, pero sí lo dije en privado, me sorprende cómo los esclavos buscan las cadenas para que se las ponga el agua, ¿ya? Si dije esclavos, no dije esclavizados, ¿no? Sí, porque es que ya son, ya son palabras mayores, ahora se dice esclavizado, ya no se dice esclavo, ¿sí? Eso ya lo hemos un poco interiorizado últimamente, ¿sí? La gente no nace esclava, sino que la esclavizan, pero hay unos que sí nacieron para esclavos, ¿ya? Porque buscan las cadenas para que se las ponga el agua, ese es el esclavo, ¿ya? Y pues, pues serán felices así, ¿no? Hay gente que es feliz así, pues respetarlos, o ellos creen que son felices así, ¿no? Sí, les tiran pues un huesito ahí para que roban, ¿sí? Alguna migaja que se cae en la mesa, ¿sí? Entonces ellos, y como estas ayudas del Estado, pues que, que no sepa qué sirvan realmente, ¿no? Sí, entonces si esa sea, realmente, es más, voy a decirlo así, esa no es la política realmente que pueda aportar o apoyar a las artes o la cultura en general. Por eso quiero hacer este análisis desde la economía, y desde la economía política también, no siendo economista, ni politólogo, ni nada, sino una persona que vivió relativamente en carne propia todos estos cambios, relativamente, ¿ya? porque todo esto que estamos viviendo ahora, todo esto que estamos viviendo ahora, tiene que ver con estas situaciones que se están viviendo, ¿ya? No es, no es solamente, no es solamente, pues un producto de una pandemia, de un virus, que se inventaron unos chinos por allá, que se pusieron un murciélago, un no sé qué, un sopilote, cualquier cosa, no, esto es producto de unos cambios, que como les decía hace un rato, tienen 40 años, 40 años, de, 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 de haber por lo menos empezado oficialmente, aunque hay gente que dice que empezaron en los años 30, y más o menos en los años 40, con, eh, politólogos y con economistas norteamericanos, de la escuela de Chicago precisamente, por eso se llaman los Chicago Boys, porque es esa escuela de Chicago, la que aparentemente se impone, insisto, no soy experto en los temas, ya solamente estoy aquí, un poco contando cosas que más o menos he realizado y he visto, pero bueno, el gran cambio es ese, el gran cambio es que esas, esas cosas del Estado, ¿sí? Esas, esas, esa función del Estado de proveer la salud, la comunicación, la educación, se le empieza a dar a los, a los, a los intereses, a los capitales privados, y curiosamente, pues decían, no, es que eso es para que esa empresa, para que ese banco, eso no hagino pérdida, no, tenemos ellos, que ellos, que ellos, que lo paguen ellos, que lo paguen los ricos, la gente aplaudía, ay, sí, que lo paguen los ricos, no es que los ricos no lo van a pagar, no, al contrario, van a sacar plata, ¿sí? y lo otro, es que en, en los capitales, pues se vuelven cada vez más virtuales, ¿no? Hoy estamos, pues, no sé ustedes, pero cada vez más pegados al dinero plástico, que al dinero físico, ¿ya? Sí, o sea, estamos más con la, con la, con la transacción en PCB, o en Neki, o la transacción con la tarjeta débito, crédito, ¿sí? o con todo eso, cada vez más, más virtual, el dinero, ¿ya? el peso, el dólar, cualquier denominación, ya parece más un bitcoin, eso no se ve, ¿ya? Ya no se ve, ¿sí? Entonces, en cierta medida, algo que pasó es que las empresas privadas, internacionales, compraran en las empresas públicas nacionales, ¿ya? Y lo que ellos, claro, ellos invirtieron capitales enormes, eso es innegable, ¿ya? Entonces pasamos de, de tener un solo teléfono, por, por cuadra, ¿sí? Por manzana a veces, a tener, un teléfono por casa, dos, tres teléfonos, de los teléfonos de los viejitos, ¿no? Eso es de marcar, a veces con, con el disquito, yo no sé si les tocó, que hay que discar los números, o hacerle con el botoncito, ¿sí? De esos, ¿sí? Eh, a, a, a tener dos, tres teléfonos por casa, ¿sí? Pasaban y te los regalaban, a mí me regalaron un teléfono, pero usted quiere una vida telefónica, llegar un día a mi casa, que era un joven, uy, ¿de cuántos años tendría? Creo que tendría 20 años en aquel momento, pues sí, y se les pasó, una, una, una muchacha muy simpática, toca la puerta y lo abro, ¿ustedes tienen telefónica en la casa? Sí, ah, qué bien, y no quisiera tener otro, empecé rápidamente y dije, sí, y entonces me di, ah, claro, con mucho gusto, ¿y qué tengo que hacer? Pregunté, no, nada, firme aquí, ¿y cuánto vale? No, es gratis, gratis, sí, gratis, mañana vienen y se lo instalan, a la semana vienen y se lo instalan, en dos días, y eso tiraron redes así rapidísimo, todo el mundo firmó, y firmó, y feliz, tic, tic, y claro, y eso, llegaron los de la empresa, tiraron redes, tan, y eso instalaron, creo que me trajeron hasta el coco, el teléfono, todo listico, ¿ya? No tenía que hacer nada, eso cuando, el momento de la privatización, ¿no? Más, cuando uno, cuando era el Estado el que proveía sus servicios, había que mandar una carta, esperar la respuesta, después hacer la réplica, después hacer no sé qué, y de pronto ya después, si tenían una palanca, le instalaban el teléfono, ¿ya? y entonces, pues yo lo interesado es que, eso, métale teléfonos por todos lados, ¿para cuánto vale eso, no? Que vale tanto, ya echenle plata a eso, y verá que eso, y claro, entonces, yo pagaba mis, que cinco mil pesos mensuales de teléfono, y podía llamar a mi mamá desde la habitación, a decir, mamá, ¿qué hay de almuerzo? Yo me contestaba por ahí en la cocina, que queda dos, a diez pasos de la casa, no, mi hijo, pues hay frijolitos, con el, ah, chéverito, ya está el almuerzo, sí, no, no, no está el almuerzo, listo, yo los llamo ahora que estén, desde la habitación, yo colgaba, esto es desde los celulares, ¿no? Estoy contando, historia patria, historia patria, Bolívar pasaba por la ventana así, Santandería para el otro lado, no se hablaban, más o menos así era la cosa, ¿ya? y entonces, este, este, pues, la cuestión ahí básicamente es que, eh, pues, pues, te prestaban el servicio, a un costo económico, más o menos, moderado, ¿no? Aparece la televisión satelital, por ejemplo, ¿ya? Y entonces, ¿me acuerdan? entonces, ¿se acuerdan usted de la perubólica, ¿no? Y entonces, grandes parabólicas que se instalaban en algunas zonas de la ciudad y que la gente se conectaba ahí y, y bueno, era un servicio y había que pagarlo, que la televisión antes era gratis, ¿sí? y entonces había que pagarlo y entonces nos vinieron el cuento, no, es que como es televisión de paga, no va a tener comerciales, ah, no, buenísimo, ¿no? Entonces van los programas directos, sin comerciales ni nada, los primeros, no, es que esto se va a quebrar, hay que meterle comerciales, hay, hay, hay cadenas que tienen más comerciales que el programa, ¿ya? Pero bueno, la cuestión va, y uno paga, ¿no? Y, no es que uno paga y no que se sienta a ver comerciales, ¿ya? Lo de propagandos de televisión y esas cosas, a veces muy malas, por cierto, pero bueno, la cuestión básicamente es que ese mundo cambió. ¿Cómo afecta esto al arte? ¿Cómo, cómo toca al arte a esto significativamente, por lo menos en el inicio del arte, de ese, de ese proceso? Aparentemente no pasó mucho, ¿sí? Aparentemente no pasó mucho al inicio, las cosas siguieron más o menos mal, es igual la educación, ¿sí? Aparentemente, en la educación creo que la cuestión ha sido mucho más fuerte todavía, mucho más fuerte, en cierta medida va a haber mayor resistencia desde la educación, especialmente desde la educación superior, a todo esto, pero no creo que esa resistencia sea una resistencia crítica, ¿sí? Es una resistencia cómoda, es muy diferente, ¿ya? La cuestión básicamente ahí es que eso cambia, cambia fundamentalmente, ¿sí? Pero digamos que en las artes no se siente mucho, por lo menos de entrada no. Un indicio, por ahí lo escribí, lo presenté como una ponencia fundamental en todo esto, un cambio en los medios de producción y exhibición de las artes, en la producción artística, un cambio que lo vamos a detectar entre el ochenta y ocho, el noventa y el noventa y dos, más o menos, y que va a tener como factor los premios del Salón Nacional y de la sien creada Bienal de Artes de Bogotá, ¿sí? En ese momento, en los años ochentas, final de los ochentas, principios de los noventas, cuando unas, sobre todo jóvenes mujeres, son premiadas en estos eventos, ¿sí? Curiosamente fueron las mujeres que fueron premiadas, que eso ya era algo novedoso, ¿sí? Los premios por lo general eran hombres, los que se quedaban con los premios, por lo general, y en muchos de los premios, casi siempre se premiaba, obviamente, e incluso creo que estaba en las categorías así, ¿no? El premio a pintura, el premio a escultura, el premio a dibujo, el premio a grabado de los salones nacionales, especialmente. La Bienal de Bogotá viene con otro factor diferente, es una Bienal Salón, diría yo, no es tan Bienal, hoy no creo que tampoco es tan Bienal la Bienal de Bogotá, si es que existe, yo no sé si no existe todavía, porque pues no me entero mucho de lo que pasa a nivel nacional, ni internacional, ni nada, pero la cuestión básicamente es que eso cambia en términos de que estas jóvenes artistas de ese momento, una tal Doris Alcedo, que vean en el salón, creo que del ochenta y ocho, igual no estoy, una María Fernanda Cardoso, que se gana la Bienal de Bogotá de los noventa, y una María Teresa Incapia, que se gana el salón nacional del noventa, llegan con otro tipo de propuestas de las artes que rompen con ese tradicionalismo y ese academicismo o pseudoacademicismo nacional, ¿ya? Por primera vez ya no se premia la escultura de Bulto como tal, sino también una escultura que tiene otro sentido material y estético, en el caso de Doris Alcedo, lo mismo va a suceder con los objetos y las esculturas de María Fernanda Cardoso, y lo mismo, y más sobre todo, va a suceder con María Teresa Incapia, y esto sucede justo en el cambio de gobierno de Virgilio Barco a, bueno, Luis Carlos Galán me iba a decir, pero falleció, asesinado, ¿sí? Y César Gaviria Trujillo, ¿sí? Que además es un amante de las artes, ¿no? Un gran coleccionista de arte latinoamericano y colombiano y que tiene su galería y tiene su hija, pues, como directora de arbo y toda la cosa, pues digamos que hay un proyecto por lo menos familiar sino político en este, en este, en ese momento. O sea, obviamente hay un cambio hacia unas nuevas tendencias del arte y empieza a hablarse de lo que se llama arte contemporáneo, que más o menos no se entendía, o se entendía lo mismo hoy que en esa época, o sea, no se entendía, ¿ya? Entonces, ¿por qué se habla de arte contemporáneo? Incluso hay gente que confunde el arte conceptual con el arte contemporáneo, y dicen, no, es que eso es muy conceptual, y pues, no, no es que sea conceptual, es que tiene otras dinámicas, otros factores y otros elementos, ¿sí? No es que el arte académico no hubiera sido conceptual, también era conceptual, el arte conceptual es otra cosa, en fin, es, es, es como una eterna discusión que no vamos a zanjar mucho, de pronto después la tocamos aquí en esta charla de miércoles, pero lo que voy es que sí empieza a generarse algo que es un desplazamiento de las artes tradicionales, especialmente del dibujo, de la escultura y sobre todo de la pintura, ¿sí? se desplazan por otro tipo de artes más procesuales, más de otro orden, con otro tipo de materiales, con otro tipo de propósitos, con otro tipo de circunstancias, ¿ya? Hay un cambio en temas también, esto lo comento como les digo, por ahí está mi ponencia, voy a ver si de pronto la publico yo aquí en mi canal también, igual es mi ponencia, ¿no? en el canal de estética de la UNAM, el Instituto de Estética de la UNAM, en el coloquio, en el 39 coloquio internacional de arte, y está publicada pues también, por ahí está el libro digital, de las ponencias del coloquio, que estuvo muy interesante, no porque yo estuviera obviamente, también, sino porque pues todas las personas que estaban ahí, gente muy querida, me trataron divinamente bien y que estuvimos charlando y todo, pero bueno, la cuestión básicamente es que hay un cambio temático fuerte, hay un cambio por lo menos de dirección en los temas, que es un cambio de lo nacional a lo global, y esa es la otra palabra que aparece, ¿no? Si con una tercera palabra de la cual se habla menos, pero también podríamos retomar, es la palabra globalización, esto tiene que ver con ese mercado, ¿no? y con esas estrategias económicas, y un poco tiene que ver con la circulación del capital, el capital extranjero llega, modifica las estructuras, las dinámicas de las regiones, de los países, de los individuos, de las personas, hasta la intimidad, o sea, lo que les contaba hace un rato el teléfono es cierto, ¿sí? O sea, cogí el teléfono de la casa y de mi habitación y llamaba a mi mamá a preguntarle qué había almuerzo y estaba a 10 pasos, un poco lo que a veces, no sé si les ha pasado alguna vez con el celular, que uno a veces se comunica por el celular con la persona que está en la habitación de al lado, ¿ya? Entonces, o podía llamar yo desde mi habitación directamente amigos, amigas, en fin, no sé qué, que también ya tenía instalado, entonces nos cambió las dinámicas de las relaciones personales, no nos dimos cuenta, llega hasta la televisión satelital y empieza pues también a modificar, empezamos a ver canales peruanos, a ver canales mexicanos, a ver canales de otros lados, y nos cambia las dinámicas también de consumo, y muchas otras cosas más que están sucediendo ahí en estos cambios, y en el arte, digamos, se pasa también algo así, o sea, pasa de estas visiones muy locales, muy nacionales, muy regionales, a algo más global, a algo que tiene que ver con una concepción más global, a problemas que tienen que ver con la globalización, y los capitales sucede eso también, el capital que entra, pues también sale y se va del país, y eso en cierta medida es lo que afecta en gran parte la economía general de todos nosotros. Obviamente hay una serie de procesos ahí que espero poder revisar con ustedes en próximas sesiones de esta charla de miércoles, porque digamos que las dinámicas son muchas, hay muchas cosas que pasan, en todo este proceso que como les digo, para mí cumplirá 40 años la próxima semana, justo cuando el señor Biden se esté posesionando, estaremos casi que cumpliendo los 40 años desde la posesión de Ronald Reagan si la tomamos a esa como hito histórico del inicio de la producción de globalización, de neoliberalismo, y de posmodernidad en el mundo de las últimas décadas. queridos, queridas, les agradezco muchísimo su atención, qué chévere verlos por aquí, un saludo muy especial, y bueno, espero que nos veamos pronto, igual estaré viernes nuevamente por acá, comentando cosas, el lunes nuevamente también se seguiré aquí en YouTube, y continuaremos con nuestra charla de miércoles, como les digo, analizando desde la economía, hoy un poco armando ese contexto general de estos procesos económicos, políticos y sociales que hoy en cierta medida se evidencian hoy más con el COVID-19, con esta pandemia que estamos viviendo. Un abrazo para todos, les deseo una muy, muy, muy feliz noche. Que estén muy bien. Chaito. Gracias.